Así es Guillermo y nosotros como equipo de la autoridad en el tiempo de Telemundo 48 habíamos pronosticado y advertido sobre esta ola de calor, pero vamos a repasar para los amigos televidentes de dónde vienen estos récords, porque la meteorología viene entonces o se divide con clima y tiempo. El clima son las condiciones que predominan en un área, en otras palabras, lo que tú esperarías que ocurra en la atmósfera. El tiempo son las condiciones actuales o a corto plazo en uno o tres días y es básicamente lo que tienes. Por ejemplo, en San Francisco esperaríamos que el tiempo estuviese agradable, fresco, pero lo que tuvimos fue mucho calor debido entonces a esa ola de calor y estos récords, esos registros de temperatura vienen desde los años 1850 por técnicas militares, porque ellos necesitaban saber en dónde estaban los enemigos y comienzan a construir herramientas meteorológicas. Pero mire, vamos ahora a repasar la climatología en el área de la bahía. Recuerde, lo que típicamente esperaríamos que ocurra es que la temperatura promedio en Santa Rosa sea de 82, en Napa de 84, en Livermore de 85, en Redwood City de 80 y en San José de 81. Pero esto no fue lo que vimos. Vimos temperaturas de 28 a 31 grados por encima de ese promedio. Así que quiero que vean ahora cuáles fueron esos valores. 115 en Santa Rosa, 114 hacia Napa. Tuvimos 116 en Livermore, 110 en Redwood City y 109 en San José. Las temperaturas más altas reportadas en la historia de todas estas ciudades. Y sobre todo Livermore, este pasado lunes 5 de septiembre, había establecido ese récord de temperatura máxima, lo que significa que hemos vivido por dos días consecutivos la temperatura más extrema reportada en Livermore. Así que el cambio climático no es cosa de mañana, ya lo estamos viviendo. Y ahora vamos a viajar virtualmente a San Francisco, porque en San Francisco no se han establecido récord de temperatura, pero la temperatura aquí sí ha estado por encima del promedio, es decir, más alta de lo que esperaríamos. Y eso tiene consecuencias sobre todo con nuestra famosa capa marina, esa niebla que arropa al Golden Gate, porque ella trae beneficios como mucho fresco, mucha humedad y nos ayuda entonces a nuestro ecosistema para recuperarnos en tiempos secos. Pero en los últimos años hemos visto una reducción de un 34%, lo que significa hemos tenido de tres a cuatro horas menos de la presencia de la capa marina. Y por supuesto, además de esas altas temperaturas que van a estar incrementando por su ausencia, vamos a tener implicaciones con un clima más cálido y son eventos de lluvias extremos. Así que vamos a pasar de temperaturas extremas a inundaciones extremas en un futuro. Pues muy bien explicado. Entendimos ahora bien cómo el calor está afectando a nuestra región y estábamos conversando más temprano, verdad, de que nuestros países hacen calor similar o más fuerte y nunca vemos que, por ejemplo, que se derrita el asfalto. Y esos son efectos que son bien fáciles de notar, pero, por ejemplo, sabemos que nuestros parques estuvieron cerrados hacia el este de la bahía por esas altas temperaturas. Y esto tiene complicaciones también sociales, emocionales. Las personas que disfrutan de ese quehacer, de esa actividad, no lo pueden hacer. Aquellos ciudadanos o aquellos comerciantes que vivan cerca de esa vía de tránsito que dirija hacia el parque no tienen ventas porque entonces no hay tránsito hacia esos parques. Así que el cambio climático no solo nos afecta con ese calor a la salud, sino también que tiene otras implicaciones emocionales y sociales. Y puede ser todavía peor. Esa es la realidad. Eso no lo vimos el año pasado. Estamos ahora, pues, palpándolo nuevamente, pero las temperaturas pueden seguirse desesperando. Lo han anticipado ustedes más de una vez. No hay cambio, así que hay que adaptarnos. Bueno, gracias a Bimael por ese recuento. Guillermo, como siempre, por ese pronóstico tan acertado.